Colombia acaba de confirmar un sorprendente hallazgo, el del galeón español San José hundido hace 300 años. Se trata de uno de los pecios más buscados por el inmenso tesoro que transportaba en sus bodegas llenas de oro y de piedras preciosas. Estén en Guema. Sí, un tesoro que podría suponer unos 4.600 millones de euros, según arqueólogos colombianos. El galeón español salió de Cádiz en 1706 rumbo a Cartagena de Indias, Colombia. Dos años más tarde, en 1708, Zarpacia, Portobelo, hacia Panamá. Para después regresar a Cartagena de Indias y de ahí planea dirigirse hacia La Habana. Pero nunca llega a puertos. Se hunde frente a las costas de Cartagena, atacado por barcos ingleses. Fue uno de los navíos más grandes de la época y se convirtió en el sueño de muchos cazatesoros. En 1980, varias empresas comenzaron la búsqueda. En el 82, una compañía estadounidense encuentra el lugar del hundimiento. Y tras varios litigios, en 2007, el gobierno colombiano declara a este barco patrimonio cultural e histórico. Hoy, por la enigmática embarcación, por fin ha sido encontrada. Y en unos minutos, Mónica, está previsto que escuchemos una rueda de prensa del presidente colombiano para conocer todos los detalles.